¿Qué es lo que queremos crear en la tecnología? ¿Qué es lo que queremos crear en la tecnología? Es una salida profesional en un mundo tan retador como es el mundo IT y básicamente lo que queremos es darnos a conocer, que sepan que podemos estar ofreciendo y que sepan que Softec es un competidor importante en las grandes ligas como muchas veces solemos decir y que queremos que formen parte de nosotros, que vengan a conocernos, que vengan a conocer a todos los compañeros que formamos parte de esta compañía y que estamos aquí organizando este evento y bienvenidos, venir a conocernos. Gracias. 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 Gracias.